Gracias mi querido Mauro, gracias a todos los televidentes como siempre por estar ahí todos los martes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Recordarles a todos de que este programa lo estamos haciendo los martes y los días jueves también estamos haciendo la entrevista de salud para que estén muy conectados con nosotros. También te quiero recordar nuestras redes sociales, puedes seguirnos en Facebook como Medicina Nutricional Oficial, allí vas a encontrar gratuitamente la dieta de las tres semanas, que es una dieta gratuita o un reto de las tres semanas que te va a ayudar para que tú pierdas peso muy fácil. Facebook nos sigues como Medicina Nutricional y también en Instagram nos puedes conseguir, nos puedes seguir como Medicina Nutricional para que veas todo lo que estamos haciendo día tras día para ayudarte a que tú seas una mujer y un hombre mucho más sano y más feliz. Muy bien, con esta introducción hoy tengo a mi izquierda el doctor Diego Correa, él es médico cirujano, él es especialista en programación neurolingüística. Esas enfermedades que muchas veces son del alma o del pensamiento, el doctor Diego Correa es el encargado de tratarlas en el Centro Médico Ser Natural. Doctor Diego Correa, gracias por acompañarme en esta tarde. A ti Oscar David, muchas gracias por tenerme nuevamente en cuenta para compartir con ustedes en este hermoso espacio. Bueno, muy bien, hoy tenemos un programa especial con el doctor Diego Correa, hoy vamos a hablar sobre la autoestima enfocada en la obesidad y en el sobrepeso. Como ven atrás, vemos una niña con sobrepeso y obesidad y la frase, ¿me ayudas? En el día de hoy, en esta tarde, te vamos a ayudar para que desde el alma podamos favorecerte, para que tú puedas perder peso de una forma muy fácil. Yo soy convencido, doctor Diego Correa, de que muchas personas que se dejan engordar, muy seguramente es resultado de que no están convencidas. De que son seres hermosos, que son criaturas de Dios. Y yo pienso que una persona cuando pierde esa autoestima o ese amor propio, a lo último termina comiendo y comiendo y se desemprena en la alimentación. Entonces, en ese orden de ideas, doctor Diego, ¿qué es la autoestima y cómo tener una bajita autoestima influye en la obesidad y el sobrepeso? Para este tema viene interesante una definición muy sencilla. La autoestima es la consideración o el aprecio que uno tiene de uno mismo. Y hago énfasis en ese uno mismo porque somos muy buenos para darle a los demás. Pero a veces se nos olvida querernos, amarnos y darnos bastante a nosotros mismos. Por eso la correlación que podemos encontrar entre, porque es extraño, ¿cómo puedo ligar yo la baja autoestima con la obesidad? Muy bien. Entonces, lo podemos descifrar de esta forma. Cuando uno deja de tener amor propio, cuando uno deja de quererse, cuando uno deja de estimarse mucho, hay situaciones de la vida normal que sobrepasan la capacidad de resolver esas situaciones. Y cuando yo veo que esa capacidad me sobrepasa, no doy pie con bola. Me bloqueo, no soy capaz de ver una salida y eso me lleva a deprimirme. Eso me lleva a sentirme triste. Cuando yo me siento triste, hay un mecanismo fisiológico a través del cual, cuando yo como harinas y cuando yo como dulces, genero un aminoácido que se llama triptófano, que es precursor de un neurotransmisor que se llama serotonina. Muy bien. Entonces, a través de ese ciclo, yo puedo sentirme como con la moral alta, pero es porque estoy comiendo para generar el neurotransmisor, que es el que me mantiene así. Y que en teoría esa harina tiende a engordarte más, porque estamos hablando de que son esas harinas, esos carbohidratos que te engordan. Entonces, mira lo que dice el doctor Diego Correa. Tú comes más harinas, liberas más triptófano, el triptófano libera la serotonina y tú te sientes bien, pero en últimas es sentirse bien el relativo porque tenderás a engordarte. ¿Verdad, doctor? Es un mecanismo fisiológico, ¿ok? Y ese mecanismo fisiológico lo que hace es decirte, a través de esta sustancia te vamos a hacer sentir bien. Ahí nos estamos haciendo trampa. Muy bien. Y no nos damos cuenta que esas calorías de más, a través de esos dulces, esas chocolatinas, esas harinas que saben tan deliciosas, nos van a volver a un círculo vicioso donde estoy triste y además cuando menos me doy cuenta tengo 5, 10, 15, 20 kilos de más. Así es. Y entonces la autoestima hacia abajo. Muy bien. Entonces, la autoestima hacia abajo. Mucha atención. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se obtiene la autoestima? Es decir, ¿cómo hace el ser humano que nos ve, la señora que tiene su nieta, que se está poniendo gordita, la niña de 8, 10 años, como ven en la imagen posterior, ¿cómo hace esa abuelita o cómo hace esa niña o cómo hace esa persona para amarse, para quererse, para comenzar a reconocer de que se está autoengañando cuando está comiendo las harinas para sentirse bien? Doctor Correa, ¿cómo se obtiene la autoestima? Esa es una pregunta que tiene veneno. Porque cuando tú y yo como médicos tenemos a alguien en el consultorio, la gente dice, vengo con la autoestima bajita, doctor. ¿Qué hay para eso? ¿Qué puedo tomarme? Y resulta que hay medicamentos que aumentan esa misma serotonina y uno dice, me siento bien, pero es el medicamento el que está haciendo efecto. Entonces, lo que hay que hacer, y es mi recomendación, es un cambio en el patrón cultural, para que a través de ese cambio en el patrón cultural, los papás, los hermanos mayores y los abuelos nos enseñen a que nosotros valemos mucho. Y si nosotros valemos mucho, nos lo tienen que recalcar desde que estamos pequeños. Siempre animar a los hijos. Ustedes sí pueden. El mejor regalo que un padre le puede hacer a su hijo es empoderarlo. Muy bien. Hacerlo sentir que todo es posible. Que todo, todo, todo se puede lograr. Hay obstáculos, hay dificultades, pero tenemos que entender que podemos salir adelante siempre ante cualquier situación. Eso va por entendido, queridos televidentes, de que si tú, por ejemplo, apoyas a tu hijo llevándolo, por ejemplo, a la actividad física, diciéndole, tú sí puedes lograr esa meta, o mejor aún, tú sí puedes perder peso, muy seguramente tu hijo se va a apoderar de eso y va a poder ser más feliz y obviamente va a poder perder peso. La autoestima. Esa es la gran pregunta del día de hoy. La pregunta sería, ¿para qué realmente sirve tener autoestima? Es decir, ya apoderamos al niño de la autoestima. Ahora, ¿él qué puede conseguir con esa, queriéndose a sí mismo, en el tema sobrepeso y obesidad? ¿Qué puede conseguir él cuando él realmente se ama? A mí me gustaría, y esa es mi apreciación personal, cambiar la palabra autoestima por amor propio. Porque cuando yo lo pongo como autoestima es, ¿cómo puedo yo, con tanto garrote que me está dando la vida, o con tanto garrote que me doy yo mismo, salir adelante? Pero cuando yo cambio la palabra autoestima por amor propio, yo tengo que descubrir en mí que ese amor propio solamente me lo puedo dar yo. Los demás me pueden estimular con sus palabras, con su lenguaje, para que yo sienta que todo es fácil. Pero es mi obligación, y yo debo asumir mi responsabilidad conmigo mismo, de decir, yo soy un ser valioso, yo soy un ser maravilloso. En mi consulta, a mis pacientes yo les enseño una frase, y de alguna manera les pido que la repitan muchas veces, que sería más o menos como hacerlo con un mantra, y es, yo soy el ser más importante que existe sobre la tierra. ¿Con eso se trabaja la autoestima, fortaleciendo ese quererse a sí mismo? Si yo me convenzo a mí mismo de que yo soy el ser más importante que existe sobre la tierra, yo tengo que decir, yo puedo lograr todo. Para mí todo es muy fácil. Yo soy capaz de, a través de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi sacrificio, de ponerme metas, decir, no importa la situación por la que esté atravesando, yo puedo salir adelante. Estamos hablando de obesidad. Muy bien. Y las personas con obesidad, es muy difícil aprender a quererse, porque se han dado garrote toda la vida. Entonces, lo que hay que hacer es soltar el látigo. Y ese ser, no importa que tenga 5, 10, 15, 20 kilos, que es triste, porque a veces en la misma familia se genera un lenguaje perverso. A los gordos no los quiere, sino la mamá. Así se dice. ¿La has escuchado? Así, bastante. De hecho, ellos llegan al Centro Médico Ser Natural con esa tristeza y esa angustia, y no encuentran salida. De hecho, Dr. Diego Correa, yo he notado que muchas de estas personas que hoy por hoy se dejan engordar son seres humanos que han perdido ese concepto de que ellos son seres hermosos. Mira, tan es así, Dr. Diego, que me he encontrado con la situación de que yo veo el rostro, por ejemplo, de una mujer gordita muy bonito, y yo le digo algo como lo siguiente, ¿tú te has dado cuenta que tú eres una mujer hermosa? Y la señora me dice, como si ella no me creyera que realmente es hermosa. Tú eres una mujer muy hermosa, y yo también le confieso una cosa. Yo digo, yo creo que tú estás gordita es porque tú no estás convencida de que eres un ser humano hermoso. Mira, tan sencillo como esto. Si tú te consideras, querido televidente, merecedor de un viaje por las Islas Griegas, tú haces lo que seas por ese viaje. Claro que sí. Es decir, consigues dinero prestado, trabajas más, y te vas porque te mereces ir a las Islas Griegas. Si tú te consideras merecedora de un cuerpo delgado, entonces tú haces lo que seas por tener ese cuerpo que tú siempre has soñado. Supongamos que ya tenemos esta persona, Dr. Diego Correa, ya la tenemos con autoestima elevada. Es decir, ya nos escuchó el día de hoy, tiene ese amor propio, está motivada. La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo esta persona puede ayudarse para perder peso cuando tiene la autoestima arriba? Es decir, ¿cómo la autoestima le ayuda para que tenga ese motorcito que nunca se le acabe, esa motivación nivel 10 que yo le llamo, para mantener y comenzar a perder peso y no desfallecer en el intento? Hay una imagen muy interesante, que si nos la pueden colocar en producción, por favor, donde está el señor, como en la playa, con un espejo, si la tienen para que no la coloquen. En esa imagen, lo que quiero resaltar es algo bien sencillo. Yo decidí que yo soy la persona más importante sobre la tierra y decidí quererme y decidí amarme mucho y decidí decir que yo valgo. Cuando yo decido que yo valgo, yo tengo que decirme a mí mismo, si yo en este instante tengo 5, 10, 15, esa imagen que tenemos ahí, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 kilos de más. Muy bien. No importa que tengas toda esa cantidad de peso encima, lo importante es que en algún momento tomes la decisión de decir, en este instante esa imagen que estoy proyectando no es la que quiero y yo tengo derecho a cambiar. En este momento esa imagen que está ahí no soy yo. No, en este momento yo tengo la capacidad y la posibilidad de hacer mejoras en mi corporalidad. Muy bien. Y a través de hacer esas mejoras en mi corporalidad, de decir, hasta hoy tengo todo este peso enorme que me está produciendo una cantidad gigantesca de enfermedades y voy a tener el cuerpo sano, vigoroso y atlético que en algún momento ya tuve. Es decir, que lo declara. Declara que va a lograr perder peso y además de eso dice, por ejemplo, yo le pongo lo siguiente para ayudarle a mis pacientes. Yo les digo, mira, declara que eres que vas a perder peso. Es decir, yo soy una mujer sana y estoy perdiendo peso. Y les enseño otra cosita que es para ser un excelente, es decir, estoy perdiendo peso para ser un excelente ejemplo para mis hijos y ayudarle a otras personas para que también lo hagan. Yo pienso, doctor Diego, que esta es una motivación nivel 10. Cuando tú pones tu pérdida de peso como propósito de vida, un reto a vencer, lo logras de una forma de teoría sencilla. Entonces la invitación es, vamos a perder peso con una motivación nivel 10 como nos lo ha enseñado el doctor Diego Correa. En el día de hoy te vamos a presentar una promoción. El Fibra Beat es un producto, es una fibra de manzana con ajonjolí, linaza, cebada, harina de avena, además con salvado de trigo y proteína de soya. Es una mezcla de fibras probióticas excelentes para el manejo del esteñimiento. Garantiza evacuaciones de buen volumen, mejorando síntomas como dolor en la evacuación, sangrado rectal, que genera confort a la hora de evacuar el colon. Y es un excelente complemento a tu pérdida de peso. Recordarles a todas las personas que nos ven en este momento que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram nos pueden seguir como Medicina Nutricional Hoy. Además pueden acceder gratuitamente a la dieta de las tres semanas, que está completamente gratis y pueden conocer la forma más rápida de perder peso por medio de este reto que tienen ustedes en la página oficial de Facebook. Para el día de hoy tenemos las siguientes dos promociones. Hoy, solo por hoy, las consultas médicas van a tener descuento del 10% y se va a regalar valoración nutricional con plan de alimentación incluido. La consulta con el doctor Diego Correa, que es una consulta de programación neurolingüística que te va a ayudar muchísimo a elevar toda tu estima, valorarte más como ser humano, también va a tener descuento del 10%. Así que llama ya y aprovecha esta promoción. Y la consulta con este servidor que te vamos a regalar, el plan de nutrición que viene incluido también va a tener descuento. Las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán la Fibravit con descuento del 20%. Llamen ya, 557-2461. Es una oportunidad que no debes dejar pasar. Recuerda, 20% de descuento del producto del día, el Fibravit, y también puedes escribir al WhatsApp 311-371-8996. Entonces, esa es la invitación en el Centro Médico Ser Natural. Todos somos médicos y cirujanos y queremos ayudarte para que tú seas más sana y más feliz. Doctor Diego Correa, gracias por compartir en esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero haber logrado que las personas se quieran muchísimo cada día más. Así es. Nosotros somos un equipo de médicos que te ayudamos para que tú puedas cumplir ese sueño de perder peso. Así que, cuando tú vas al Centro Médico Ser Natural, pasas por mis manos, por ejemplo, desde el punto de vista médico y nutricional, pero también pasas por las manos de los otros médicos, como el doctor Diego Correa, para que él te ayude a elevar ese ego y además de eso, quererte, amarte, para que tú puedas perder peso de una forma mucho más fácil y mucho más precisa. No es siendo más, pues nos despedimos. Les agradecemos a ustedes por estar ahí, como siempre, aquí, todos los martes, sobre la 1 y 35 de la tarde, para que hablemos de salud y de salud preventiva. Recuerden seguirnos en Facebook como Medicina Nutricional. Hasta pronto.